Buen día, bienvenidos a su espacio cine en línea que les ofrece la unidad de enlace y vinculación del senador Cristóbal Arias Solís a través de su Comisión de Cultura y Sociedad. Vamos a hablar de una película que forma parte de la trilogía de El Padrino, la cinta clásica dirigida por Francis Ford Coppola, que marcó un hito toda una época en la historia del cine. Vamos a hablar de El Padrino, parte 2 de Goodfather, filmada en 1974 con una duración de 200 minutos, producida por Estados Unidos y dirigida por él otra vez por Francis Ford Coppola, ya que decimos es la segunda parte de su trilogía, con el guión de Coppola y de Mario Puzo, autor de la novela en la que se basa la cinta. Y la música es de Nino Rota y de Carmen Coppola, músico de cine y padre del director. La fotografía de Gordon Wills, reparto Al Pacino, Robert De Niro, de Jan Keaton, Robert Duvall, John Kassel, Lee Stresberg, Thalia Scheer, Mishu Gasso y muchos actores más. Y producida por Coppola Company Production, el mismo Francis Ford Coppola, parte de director, fue su productor de esta secuela y distribuida por Paramount Pissus. Y en la sinopsis brevísima continuamos con la narración de la familia de Vito Corleone, de Corleone, donde se dan dos historias paralelas. La elección de Michael Corleone, el hijo de Don Vito, como jefe de los negocios familiares mafiosos. Y al mismo tiempo nos narra los orígenes del patriarca a Vito Corleone, primero en su Sicilia natal, Italia, y posteriormente en Estados Unidos, donde llegó como inmigrante y empezó desde abajo hasta convertirse en uno de los más poderosos jefes de la mafia de Nueva York. Esta segunda parte del Padrino obtuvo en el año de 1974 seis premios Oscar, incluyendo película, director y actor de reparto. En 1974 obtuvo seis nominaciones a los Globos de Oro. También obtuvo nominaciones en el Círculo de Críticos de New York, del Sindicato de Directores de Hollywood, del Sindicato de Guionistas, y el premio BAPTA al Mejor Actor, Al Pacino. Bueno, pues para seguir con esta interesante trilogía en su segunda parte, ojalá puedan verla y completar posteriormente con la tercera, para tener pues la obra completa de esta joya, de este clásico cinematográfico de Francis Ford Coppola. Gracias amigos y hasta la próxima.